Feliz Día del Trabajo a todos los peruanos que con su esfuerzo han construido los puentes y caminos en el Perú. Al hombre y mujer que trabaja la tierra, a la mecasa, a la juventud que estudia y trabaja, al emprendedor, a todos los peruanos y peruanas que con su esfuerzo han forjado un nuevo Perú con perseverancia y optimismo. Gracias por ver el video.